Bien, como le hemos venido informando en la última sesión del Congreso, lo que se llevó a cabo el 1 de junio, la semana pasada prácticamente, se aprobó lo que es la reforma que le da vida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. Esta fiscalía estaría finalmente homologándose a la directriz nacional con la que ya se crea la Fiscalía General de la Nación. Este movimiento, entre otras cosas, lo que trata de darle es autonomía a lo que es la instancia que procura justicia, que persigue los delitos, que finalmente debe de eliminar la impunidad sobre los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y en nuestro Estado. Dar la independencia, ¿por qué? Porque la independencia le da, finalmente lo desliga de los intereses políticos, la hace ser más objetiva, o al menos esa es la función que se pretende imprimirle a esta fiscalía, entre otras justificaciones. Sin embargo, en este proceso hay un transitorio dentro de esta ley que se le dio en el Congreso de Guanajuato y este transitorio le permitiría a Carlos Samarripa mantenerse como fiscal general en el momento en el que entre en rigor esta reforma constitucional. De esta manera, tendríamos un primer fiscal por nueve años, que sería el mismo procurador que ha estado desde el 2008 en funciones. Entonces, ¿qué tanto tendremos que tener en la vista? ¿Qué tenemos que analizar sobre el perfil que tiene Carlos Samarripa ya como fiscal autónomo? Y sobre todo, los años que se mantiene en sus funciones. Esto yo creo que es importante analizarlo y para hacerlo le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la llamada. Juan Miguel Alcántara Soria, especialista en seguridad pública. Él fue también de los primeros funcionarios que encabezaron el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secretario de Ejecutivo, como se le llamó en su momento, en el sexenio de Felipe Calderón. Y entre otras muchas actividades, Juan Miguel ha estado muy al pendiente de lo que ocurre en el asunto de la inseguridad en Guanajuato, también como activista ciudadano. Juan Miguel, te agradezco muchísimo que nos haya aceptado esta conversación. Igual, Javier, a tus órdenes. Pues bien, Juan Miguel, ¿qué decir de Votepronto primero sobre cómo se ha creado esta fiscalía? Las justificaciones, vamos a dimensionar cuál es la importancia primero de crear un fiscal general de la nación. y en este caso un fiscal general en el estado de Guanajuato. Ese cambio de figura. Bueno, como tú lo mencionaste hace un momento, el propósito sustantivo de crear las fiscalías generales, sea de la nación o de las entidades, es sacarlos de la esfera del poder ejecutivo que ya no formen parte del gabinete federal o del gabinete local, que tengan plena autonomía para que la misión que tienen de investigar los delitos, de perseguir los delitos, la puedan acometer de una manera que no reciban líneas del presidente de la república o en el caso local del gobernador. Ese es el propósito sustantivo. Ahora bien, como se hizo a nivel federal, también se replicó a nivel estatal, se busca por lo mismo que la designación del procurador, digo, del fiscal general, no sea hecha por cada presidente, sino que incluso, por eso se habla de ocho años, para que trascienda los sexenios y lleguen a presidentes de la república o lleguen gobernadores que no pueden nombrarlos porque ya vienen con periodos constitucionales desfasados del periodo constitucional de presidente de la república o de gobernador. Ese es el esquema abstracto. Lo que sucede en los hechos, en concreto en este momento, tanto a nivel de la PGR como ahora va a pasar seguramente con la fiscalía del Guanajuato, es que este propósito del papel en el escritorio pues tiene que contestar el contexto actual, el contexto histórico que se está viviendo. Y así como a nivel federal el Senado de la República, particularmente el PAN, las oposiciones, ya se manifestaron diciendo que por ningún motivo van a permitir que Raúl Cervantes, el actual procurador general de la República, en automático se convierta en el fiscal general de la nación. ¿Por qué? Porque no están nada las condiciones de autonomía. El señor Raúl Cervantes como procurador llega muy cuestionado, entre otras cosas, por qué fue asesor de Javier Duarte en Veracruz. Y no me voy a extender en eso por tiempos, pero evidentemente no es garantía de independencia para los retos que particularmente en el sistema nacional anticorrupción se tienen que construir. ¿Qué podría yo pensar en lo concreto de la situación de Guanajuato? Bueno, como tú lo acabas de señalar también, el procurador Samarripa ya tiene, va para nueve años en la titularidad de la Procuraduría. Y pensar que con los desgastes que tiene ese cargo, yo fui procurador de justicia de Guanajuato y me recuerdo muy bien cuando fui el procurador, el procurador de la República que fue mi maestro también en la libre derecha, el inicio de mi maestro Morales Lechuga, y él lo primero que me dijo es considera que el tiempo razonable para estar en una posición de estas es tres años, mitad de un sexenio. ¿Por qué? Por lo mismo de lo desgastante que es ese cargo. Y efectivamente yo a los tres años renuncié, le renuncié al gobernador Medina Plasencia porque ya, aunque tenía un gran equipo y un gran equipo dentro de los cuales ha habido varios exprocuradores y el mismo Samarripa entró a trabajar en esa época en la Procuraduría, pero hay un desgaste porque es un cargo que es de 24 horas al día. Así es. Y evidentemente si el señor ya tiene nueve años pues yo creo que el nivel de desgaste ya es mayúsculo y entonces en primer lugar por razones humanitarias, por razones de sentido común, ya no me parece... Sí, bueno, bueno. Parece que perdimos un poco a Juan Miguel. Juan Miguel. A ver, vamos a retomar la llamada si les parece bien. Porque estaba precisamente Juan Miguel Alcántara entrando en materia sobre la permanencia de Carlos Samarripa. Decía él, me hicieron una recomendación, tres años son suficientes, son suficientes para asumir una responsabilidad de este tipo y después hacerse a un lado debido al desgaste. Estos eran los conceptos que se manejaban cuando Juan Miguel Alcántara fue procurador durante la administración estatal encabezada por Carlos Medina Plasencia. Vamos, si desde ese momento ya se utilizaban estas directrices, ya se contemplaba de esta manera, se concibía la función del procurador con esta condicionante, pues bueno, parecería anacrónico que en este momento Carlos Samarripa buscara todavía mantenerse otros nueve años. Son nueve hasta el 2018, serían otros nueve, serían 18 años con el mismo procurador. Eso es importante aquilatarlo, sin meter finalmente ningún tipo de sospecha o ningún tipo de sentencia sobre su función, simplemente por la sensatez de mantener o no un funcionario público. Esto es lo que estamos analizando con Juan Miguel Alcántara Soria, en este momento están intentando reconectar la entrevista con él, el enlace con él, lo tenemos por ahí ya, lo están checando en este momento y, pues bueno, ya posteriormente estaremos nosotros analizando ya lo que tiene que ver con la función de Carlos Samarripa. Tenemos ya a Juan Miguel nuevamente. Juan Miguel, ¿me escuchas bien? Me escucho bien, parece que se cortó y ¿dónde nos quedamos? Nos estabas comentando ya sobre, vamos, primero nos contaste, nos diste esa anécdota muy breve sobre la la sensatez que se debe de tener para retirarse en tres años, al menos así fue en tu caso, Carlos Samarripa, ya estaría por cumplir nueve años en su cargo. Sí, bueno, esa es una primera consideración, razón de desgaste. Una segunda consideración, pues tiene que ver con el juego de pesos y contrapestos que hay en un sistema que se hizo del poder y democrático. Aquí habría que ver evidentemente un fiscal para que tenga la plena legitimidad, tiene que ir con el concurso de las principales fuerzas políticas a la hora de que se haga la ratificación o no del puesto, no se puede ir con una sola fuerza política a ser legitimado como fiscal, de tal manera que los pesos y contrapesos que deben de funcionar en todo sistema democrático y de diseño constitucional, pues habrá que ver cómo funciona. Finalmente, me estaba yo refiriendo a los grandes retos que tenemos en Guanajuato a propósito de lo que comentaste de la no impunidad, bueno, pues evidentemente tenemos graves problemas en la implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial aquí en el Estado, en el sistema oral. Los jueces en el sistema oral de Guanajuato se quejan de las enormes deficiencias de las carpetas de investigación de la Procuraduría del Estado. Entonces, creo que sí es pertinente por razones, como ya lo dije, humanitarias, de desgaste, de pertinencia para evitar que Guanajuato se siga deteriorando el tema de la inseguridad por la impunidad. Me parece relevante que en serio los legisladores de todos los partidos asuman un buen diagnóstico, una buena ponderación, una buena evaluación del momento actual de la Procuraduría para saber qué es lo más conveniente para el Estado en los próximos ocho años si es que la estafeta se tiene que pensar precisamente en una evaluación tan extensa y que me parece que no siempre la perspectiva de hablar de ocho años nada más para desfasar los sexenios es la más inteligente. Correcto. Y ahora que mencionabas a los diputados, Juan Miguel, precisamente el primero de junio, el pasado primero de junio, en la sesión del Congreso, se vota y se aprueba el dictamen. Este dictamen con un transitorio, que te lo leo directamente, digo, esta es una parte importante porque se especificó de esa manera al momento de aprobarlo y el especificarlo así nos habla de que hay una intención. Dice, el Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse a la declaratoria a la que se refiere este dictamen asumirá las funciones de Fiscal General del Estado sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción cuarta del artículo 95. Es decir, sí, evidentemente, colocan lo que tienen que colocar que es en qué situaciones o por qué circunstancias habría que removerlo. Pero no se llama finalmente o no se prevé que se haga una convocatoria para evidentemente iniciar el procedimiento de elección del fiscal en el momento en el que se expida este decreto. Evidentemente, no se realizó ninguna labor política para poder hacerlo de esa manera. Sin embargo, bueno, en estas condiciones este entrará en rigor en el momento en el que a nivel federal entre también el fiscal general. Ya cuando entre en rigor se prevé que sea en 2018. Algunos prevén que se haga incluso antes de que termine la gestión de Enrique Peña Nieto y por consiguiente se estaría entrando en rigor antes de que termine la gestión de Miguel Márquez. Esto le da finalmente la posibilidad automáticamente a Carlos Samarripa de nombrarse fiscal, de quedar finalmente en el cargo nuevamente. Bueno, pues eso es algo que así que yo cuestioné también cuando me refería al esquema constitucional a nivel federal. así como las oposiciones empezando por el PAN hoy no están de acuerdo en que Raúl Cervantes Procurador General de la República en automático se convierta en fiscal general por las razones ya expuestas, pues me parece que igual a nivel local no debe darse en automático una validación para que se quede nueve años, ocho años más ya como fiscal el Procurador Samarripa. Creo que debe hacerse una evaluación objetiva, serena, con la cabeza fría de lo que está haciendo en este momento la Procuraduría y lo que está dejando de hacer para saber si es la persona adecuada para quedarse ocho años más que ya serían diecisiete años lo cual a mí en lo personal me parece que sería inhumano si es irracional prolongar tanto tiempo la duración en ese cargo. Así es. Decíamos nosotros para elegir al fiscal autónomo se eligió o para echar a andar la fiscalía autónoma se eligió el método menos autónomo de todos digo, se requiere finalmente en este momento o se requeriría de la voluntad en este momento de Miguel Márquez o del propio Samarripa que no se mantuviera como fiscal o que no fuera automáticamente el fiscal entrando en rigor. Lamentablemente en este proceso no se ejercieron los pesos y contrapesos necesarios del Congreso del Estado y el Ejecutivo del Estado y ahora se va a concentrar en la persona del gobernador Márquez o la propia persona del procurador Samarripa que se tome la decisión más prudente más pertinente más conveniente para Guanajuato. Lo cierto es que hoy bueno en la prensa está puesto que luego el procurador de Guanajuato asume roles que son más propios del secretario de Seguridad o del secretario de Seguridad que el Estado está echado para atrás hábilmente habilidosamente no da la cara y entonces el que tiene que dar la cara pues es el procurador Samarripa. Entonces todo eso se tiene que revisar y yo espero que prevalezca una visión de Estado que prevalezca una visión de cuidado de responsabilidad de Guanajuato lo cual implica desde mi personal punto de vista que el procurador Samarripa debe considerar que ya está muy desgastado que es un exceso lo que se está planteando de quedarse hace años más que la propiedad de Guanajuato evidentemente si me parece requiere un cambio de desgaste. Correcto y para finalizar finalmente este análisis Juan Miguel te preguntaría directamente ahora sí ya sobre la gestión de Carlos Samarripa nos llamaba la atención y lo elaboramos en Zona Franca un recuento que se publicó el sábado pasado en el que pues bueno este tema se da en el contexto de una situación muy concreta la descoordinación que existe que ya se ha hecho palpable en los últimos meses entre la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría General de la República una descoordinación muy delicada sobre asuntos muy concretos de participación precisamente de este el crimen organizado aparentemente este desde el mes de noviembre hubo un diferendo con la Policía Federal en el asunto de las de los robos hubo diferencias uno decía que la bueno Carlos Samarripa indicaba que la mayor concurrencia de robos se daba en carreteras federales y pues bueno Miguel Ángel Cimental el comisario estatal de la Policía Federal decía que era en carreteras estatales bueno ahí hubo un diferendo no le creeríamos a ninguno de los dos pero finalmente ahí ya las estadísticas no son una son finalmente cada uno tiene la propia recordarás el caso de San Miguel de Allende el asesinato de tres niños en una finca de ampliación Cieneguita ahí también hubo diferencias y una descoordinación total y muy delicada porque cuando ocurría esto de acuerdo con Miguel Ángel Cimental no hubo comunicación con la Policía Federal ni con la Municipal finalmente actuaron e intervinieron los agentes de la Procuraduría Estatal prácticamente por su lado el 3 de abril la Procuraduría ingresó al Cerezo a un personaje que estaba implicado en dos ataques dos balaceras en Apaseo y en Celaya a pesar de que este estaba señalado por la Policía Federal la Procuraduría General de Justicia del Estado no dio información finalmente esta persona fue detenida y puesta a disposición del juez por un asesinato que ocurrió un año antes el 5 de mayo y este yo creo que también es una parte importante y lo recordarás también el general del ejército mexicano Arturo Velázquez Bravo comandante de la 16ª zona militar él indicó que había un personaje que estaba completamente identificado y pedía mayor coordinación con la Procuraduría General de Justicia para poder detener a personajes que ya están plenamente identificados mencionó uno muy concreto que es José Antonio Yepes de la Cruz a quien le atribuyen al menos 100 propiedades y entre 10 y 15 tomas clandestinas y la respuesta de Carlos Samarripa es ya hay una orden de aprehensión y esto es competencia de la federación entonces esto te lo digo a colación Juan Miguel precisamente de la actuación que ha tenido Carlos Samarripa y en el contexto en el que se está dando adelante esta fiscalía con la opción de que él permanezca y el último caso también ha estado bien informado en San Miguel de Allende se libera a una persona que estaba secuestrada y en diarios nacionales trascendió el diario Reforma lo publicó la Procuraduría General de Justicia del Estado pues prácticamente saboteó un operativo federal que estaba tratando de detener a esta o de desmembrar a esta célula de una banda criminal que se dedicaba al secuestro se le atribuyen finalmente varios hechos en este sentido y la Procuraduría de Justicia actuó por su lado este ¿qué decir ante esto Juan Miguel? ¿qué decir de la gestión de Carlos Samarripa concretamente en este tema? Mira todos esos casos que comentas por lo que sabemos no solo trascendidos en los medios de circulación nacional sino también por nuestra comunicación con algunos de los responsables tanto de instancias federales como locales evidentemente confirman que no hay la suficiente coordinación colaboración entre instancias federales e instancias locales este es un problema nacional otra vez pero bueno vamos a encargarnos de lo que pasa en Guanajuato evidentemente estos casos si evidencian que luego el protagonismo de los actores locales les gana las ganas por dar nota periodística y se pierde la coordinación la colaboración con las instancias federales y luego las instancias federales también hay que decirlo están de baquetonas la delegación de PGR hay que preguntar qué carpetas de investigación ha integrado y ha judicializado para darnos cuenta que prácticamente el trabajo de la delegación de PGR es mínimo es nulo pero bueno lo importante es que la ciudadanía guanajuatense sepa que no está habiendo esta coordinación y esta colaboración adecuada y que por supuesto hay que exigirles tanto a la instancia estatal como a la instancia federal que haya una mejor coordinación mejor colaboración porque evidentemente y los casos que mencionas pues han evidenciado que al faltar esa coordinación se genera impunidad efectivamente como tú decías en este último secuestro pues es un secuestro donde hay extranjeros hay gente de guerrilla hay que decirlo y se trascendió es un tema de guerrillas de ETAs en fin entonces si no hay suficiente coordinación pues lógicamente pues se agarra a uno pero se deja de detener a los demás todo esto me parece pues que confirma que hay un desgaste que hay necesidad de renovar el equipo y que por supuesto pues quisiéramos pensar que prevalezca la cordura la cabeza fría para tomar las decisiones que más convengan correcto muy bien Juan Miguel pues ya nos ya extendimos mucho la conversación creo que vale la pena te agradecemos mucho esta opinión que nos compartes y ojalá puedas venir pronto porque falta mucho falta mucho de qué hablar falta hablar de la brigada militar falta hablar de los índices que siguen todavía escalando en el estado cómo se va concentrando y el fenómeno delincuencial estarás de acuerdo con nosotros que empieza a tener ya zonas geográficas muy concretas con motivantes también muy concretos lo que ocurre en Apaseo el Alto y Apaseo el Grande nos parece muy ilustrativo lo que dimos lo que dimos a conocer el día de hoy por la mañana con este ataque de un grupo armado aparentemente policial en el municipio de Victoria prácticamente en la zona limítrofe con San Luis Potosí pues llama la atención porque empieza a focalizarse la problemática de inseguridad en el estado ¿no? Sí aquí hay que tener las alertas las alarmas bien puestas porque efectivamente fíjate además el tema del robo de combustibles de Pemex el huachicoleo pues ya empieza a evidenciar que más allá de la corrupción que hay dentro de Pemex que hay dentro del sindicato de Pemex que hay dentro de la dirección de las refinerías pues se encuentra complicidades en autoridades locales y este es otro gran reto que tenemos que saber asumir con más inteligencia con más estrategia y eso hace también recomendable revisar quienes puedan implementar las estrategias pertinentes Correcto pues vamos a analizarlo con mucha calma posteriormente Juan Miguel por lo pronto le agradecemos muchísimo esta participación y este análisis sobre la posible permanencia de Carlos Samarripa ahora como fiscal autónomo general de justicia en el estado de Guanajuato y pues bueno mucho que analizar sobre su actuación hay muchos capítulos que han mostrado su eficiencia o bien sus dificultades e incluso sus errores sus negligencias en este lapso prácticamente ya de ocho años al frente de la Procuraduría General de Justicia entonces lo estaremos analizando Juan Miguel seguimos en contacto muchas gracias Perfecto aquí estamos a la orden Juan Miguel muchas gracias Buenas tardes